Si tuviera que escoger un versículo que exprese mi testimonio sería 1 Timoteo 1.12-16, que dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser, recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. A mis 15 años, agobiado por la culpa y los cambios repentinos en mi adolescencia, en el afán de formar parte de un grupo donde pueda sentirme importante, fui entrándome un poco más a modas que expresaban el dolor que sentía al recordar personas que me dañaron o circunstancias difíciles que pasé con mi familia. Trataba de contrarrestar mi situación de un modo tan absurdo. Contrarrestaba las voces en mi interior de menosprecio, con más ruido en mis oídos de música que aceleraba mi vida de una forma desordenada. Contrarrestaba el dolor interno de mi corazón, con el dolor que me causaba la cuchilla con la que me cortaba a diario en los brazos y partes de mi cuerpo, en donde me causaría más dolor. Pronto, no solo fueron cortes superficiales, también me dañaba por dentro. El alcohol fue mi anestesia contra los gritos de mi madre de reclamo, y una vida llena de excesos camuflaban lo muerto que me sentía por dentro. Pronto, las drogas fueron tomando protagonismo en mi vida y se convirtieron en el combustible para mi felicidad momentánea. No recuerdo hasta ahora cuándo se volvieron tan habituales para mí en ese entonces. Era el rey del mundo cuando estaba bajo los efectos de todo eso. Podía ser y hacer lo que quisiera sin tener remordimiento en mi conciencia, porque al otro día no recordaba nada. Levantándome adormecido muchas veces en los lugares menos pensados. Pronto, mamá se cansó de gritar, se cansó de reclamar, y comenzó a llorar y orar con una perseverancia muy fuerte. Aún recuerdo sus palabras que decía, Ella nunca perdió las esperanzas. Cuando el mundo veía a un joven perdido y sin solución, ella aún veía a aquel pequeño de ocho años leyéndole la Biblia antes de dormir y explicándole el significado de cada pasaje con el poco conocimiento que adquiría aquel niño en la escuela dominical de la enseñanza de un pastor que aquel niño admiraba mucho y le decía a su mamá, Mamá, yo quisiera algún día ser como él. La escena que siempre me ha roto el corazón al contarla fue cuando llegaba totalmente adormecido por las sustancias que consumía y cuando abría los ojos de a pocos por la resaca, veía a mi madre allí llorando y clamando adiós por mí. Yo fui tan duro con ella en ese entonces que lejos de agradecerle, le insultaba tratándola de absurda y tonta por orar tanto por mí. Me fascinaba lo oculto y blasfemar contra Dios, incluso diciendo que preferiría servir al diablo que a Dios ya que al menos el diablo podía darme todo lo placentero para mí y de una forma más fácil. Cuando mamá enfermó, todo cambió. A pesar de que en ese momento había prosperado en muchas cosas que me había propuesto y podía vanagloriarme en cierta forma de tener y gastar lo que quería, nada podía curar a mi madre, porque lo que ella sufría no era netamente físico, sino también interno. Ella enfermó por la tristeza de ver a su hijo perdiéndose día a día. La vi y de un momento a otro ella ya no podía caminar y me dolía tanto verla postrada en esa cama. Fue en ese momento donde llegué a un punto de decirle a Dios, Señor, si eres real, salva a mi madre. Ya me di cuenta que yo no soy más que nada al enfrentarme a esta situación y todo es absurdo si realmente el hombre se embanece en su razonamiento. Para resumir un poco, empecé a asistir a una iglesia local en la cual había asistido de niño para aprender de Dios. Después de un tiempo pude sentir el peso de mi pecado y necesidad de un Salvador. Fue como se dio paso a mi conversión. Estaba tan agradecido aquel día que le dije a Dios, Dios, estoy tan agradecido que me muero de ganas de servirte en lo que tú digas. No me considero con muchos talentos. La verdad, no sé en lo que te pueda ser útil, pero si me das al menos el privilegio de ser aquel hermano que limpiará tu casa por toda su vida, estaré muy agradecido. Hoy, el Señor ha sido más bondadoso de lo que jamás pensé. No solo me ha dado un nuevo corazón y cambiado mi carácter y me sigue cambiando a diario, sino que me ha dado un ministerio del cual soy indigno de tenerlo. Sus palabras han llegado a ser una delicia a diario para mi vida y ha puesto en mí una necesidad de predicar su evangelio a tiempo y fuera de tiempo por todos los medios que se pueda utilizar. Dios ha permitido que pueda prepararme en un seminario teológico para poder trazar con precisión la palabra de Dios al enseñar a otros. Hoy, estoy determinado a entregar mi vida por completo al ministerio que Dios por gracia me ha dado. Y no pararé de predicar de Él hasta que mi voz sea enmudecida al dejar de latir mi corazón. Es lo menos que puedo hacer por tan grande salvación que recibí por gracia de Él. Si te encuentras desorientado, tal vez sin rumbo, enredado en los afanes de la vida e incluso en un vicio que para ti es difícil de dejar, déjame decirte algo. Nunca podrás dejarlo. Nunca podrás sentirte consolado. Nunca podrás encontrar un camino, a menos que Dios pueda darte fuerzas para hacerlo. A menos que Dios pueda derramar en tu corazón un amor que pueda consolar por completo tu corazón y pueda permitirte conocer a su Hijo el único camino en el cual encontrarás tu propósito y significado.